Música Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador Dicen que no se estilan o no ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero y entre la iglesia mayor A troquecito lento recorremos el paseo Tú salgas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar, jazmines en el ojal Desde luego, parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A troquecito lento recorremos el paseo Tú salgas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar, jazmines en el ojal Desde luego, parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Que te pongas para cenar, jazmines en el ojalá Gracias por ver el video.